Buenas que tal, bienvenido a mi canal una vez más, hoy vamos a preparar un platillo clásico en la gastronomía yucateca, los sandwichones, esta es una variante al clásico que hacemos, que lo disfruten. Vamos a preparar un puré de papa que nos va a servir para cubrir nuestro sandwichón, estos son los ingredientes, papas cocidas y aplastadas, ajo, queso crema, leche, crema fresca, mantequilla y sal y pimienta. Vamos a colocar en la olla nuestra mantequilla y el ajito, que se calienten un poco. Ahora el puré de papa y sal y pimienta. Incorporamos también la leche. Una vez que esté caliente vamos a poner el queso crema y la crema fresca. Continuamos moviendo. El relleno uno de nuestros sandwichones es jamón picado y queso manchego picado con jalapeño. En caso que no consigan el queso que trae jalapeño, este trajo muy poquito, le pueden picar chiquitos. El segundo relleno de nuestro sandwichón lleva pechuga de pollo cocida, medio pimiento morrón verde salteado en aceite, cebolla cocida con mantequilla y un diente de ajo y crema fresca. Para el relleno número 3 tenemos acá una parte de la cubierta del sandwichón. Le vamos a agregar champiñones picados, salami y crema fresca. Revolvemos y ya va a quedar listo. Para el relleno número 4 tenemos queso crema que esté a temperatura ambiente, tocino frito y cebollín finamente picado. Revolvemos nada más y listo. Este no es un sandwichón tradicional, este es horneado. Así que vamos a necesitar una bandeja donde lo vamos a meter al horno. Puede ponerle papel encerado o un poco de mantequilla. Vamos a poner la primera capa de pan y vamos a humedecer con leche. Para humedecer es muy ligeramente humedecer. Es apenas, con la ayuda de una brocha vamos pasando poquita leche. No se trata que quede como si mojáramos en nuestro chocolate el pan. Nuestro primero relleno es el jamón y el queso picado. Esto aunque se vea, que dices, ay, ¿con qué se va a unir todo esto? Simple y sencillamente cuando lo metamos a hornear, el queso se va a fundir. ¿Sí? Hay que ser generosos. Siguiente capa, volvemos otro pan y humedecemos. Es importante que nuestro avelleno llegue a todos los rincones del pan para que tengamos un sandwichón parejo y bonito. Siguiente capa, relleno número 3, ponemos pan y humedecemos con leche. Y ahora viene nuestro avelleno número 4, ponemos pan y humedecemos con leche. Ahora vamos a poner la última tapa de pan y también le vamos a dar una barrizadita con la leche antes de cubrirla con el puré de papa que preparamos. Y ahora por último lo vamos a formar con nuestro puré de papa. El puré está delicioso, les puede servir como acompañamiento para cualquier comida, ¿eh? No necesariamente para los sabuchos. Bueno, una vez formado nuestro sandwichón le vamos a poner queso rallado antes de meterlo al horno. Lo vamos a meter para que esto gratine y quede más bonito y bonito. Y ahora lo vamos a meter a nuestro horno precalentado, 180 grados centígrados, hasta que gratine nuestro sandwichón. Bueno, nuestro sandwichón ya está listo, lo vamos a sacar del horno y lo vamos a decorar. Vamos a decorar ya nuestro sandwichón, lo pusimos en un platón con una camita de espinaca, pues para que se vea light más que la verdad. Vamos a ponerle una ramita de cebollín, aquí abajo unas aceitunas rellenas. Como si fuese su basecita. Y le vamos a poner aquí en la punta unos tomatitos. Vamos a cortar nuestro sandwichón para que ustedes vean como se ve por dentro. Este sandwichón, si ustedes observan, se hundió un poco, es normal porque es por el peso del queso cuando lo horneamos. Pero cuando hacen los sandwichones fríos, eso no sucede. Pues así es como quedó nuestro sandwichón. El original de los sandwichones que comemos aquí en Yuradán son fríos. Hicimos ahorita una versión horneada. Es completamente diferente al tradicional, en todas las fiestas, en todas las reuniones. Y más ahora en las fechas de Navidad, es cuando más se consume. Si quieres aprender a hacer más, yo tengo un curso en línea con cuatro sandwichones diferentes. Aquí abajo en la caja de descripción, junto con todos los ingredientes de las cantidades exactas que lleva. Te voy a dejar tu teléfono para que me puedas enviar un whatsapp. Y yo te doy toda la información para que te puedas inscribir con ellos. En ellos, perdón. Y ya sabes, si haces las cosas, si haces las recetas que presentamos aquí. No se te olvide de etiquetarme con el hashtag ya lo hice tías así. Nos vemos y felices fiestas. ¡Gracias!